Con el permiso de la mesa directiva. Secretaria, estamos ante una estrategia fallida de seguridad. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de asesinatos en este gobierno es la más alta de los últimos 60 años. La tasa de asesinatos es seis veces mayor a la mundial, es 75 por ciento más alta que en el 2012. Todo se ha invertido en la Guardia Nacional y esto no ha dado resultados. Secretaria, se han debilitado a las policías locales, se han quitado los subsidios y con eso se ha debilitado a los estados. Y con esto se vive hoy más crimen en todo el país. La seguridad de las mujeres y de las niñas y los niños no es prioridad. Cada día desaparecen seis mujeres y mueren siete niñas y siete niños a causa de la violencia. En lo que va del sexenio se han asesinado a 63 periodistas. En el último proceso electoral hubo 782 personas agraviadas que fueron candidatas y candidatos. Y a pesar de estos datos, sigue sin cambiar la estrategia de seguridad. La administración actual es cómplice. Funcionarios morenistas se han dedicado a demeritar y a cuestionar a quienes piensan diferente. Ocupan la ley de manera errónea. Lo hizo muy mal, pero esta no es la excepción. Hoy queremos aprovechar su presencia para hacer un llamado a la legalidad y a la buena gobernabilidad, para que se esclarezca el caso de Nacho Flores de Nayarit. Usted, como secretaria de Gobernación, tiene la posibilidad de dejar un legado que vuelva la dignidad a esta oficina y que garantice la justicia. Ser secretaria de Gobernación no es ser gallo de pelea del presidente de la República, no es serlo con otros poderes, es tejer las condiciones para que en este país se desarrolle la paz y la democracia. Parece que esta no ha quedado bien dimensionada en el rol del Estado que le ha tocado jugar. Demuestre, demuestre que nuestra generación puede hacer el cambio que México necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Julieta.